Música Hola mis amores, como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Melanie Y en el video de hoy te traigo que estuve empacando para el Basic Training del Air Force Te voy a estar mostrando que ropa me voy a llevar, que zapatos me voy a llevar, que documentos tienes que llevar Entre otras muchas cosas, así que si te interesa ver y estás pasando por este proceso o estás pensando en entrar Espero que este video sea de ayuda para ti Ok, antes de comenzar quiero hablarles un poquito Y para los que no saben, el entrenamiento básico es en Lackland, Texas Ah, antes de comenzar quiero explicarles por qué estoy grabando en mi carro Yo soy esposa militar y a la misma vez que yo estoy entrando al ejército Mi esposo se está saliendo por un tiempo debido a que pidió una licencia para él poder terminar una clase Una práctica que le falta para terminar su bachillerato Y se lo aprobaron, así que mientras yo esté en mi proceso Él se va a vivir a Puerto Rico por un año Y por lo tanto estamos en proceso de arreglar la casa, de empacar Ya empaque todas mis cámaras, mis luces, mis fondos, todo lo empaque Y por eso me tuve que venir a grabar aquí a la base Que para los que les interese también Aquí fue donde yo comencé a grabar todos los videos Porque esta fue nuestra primera base Aquí yo grabé, si no me equivoco tengo un tour de la base También grabé vlogs Nosotros cuando estuvimos viviendo como dos semanas en el hotel de la base Así que si te interesa ese contenido Te lo voy a dejar en la cajita de información para que pases a verlo Voy a comenzar primero mostrándoles esto Y este es el reloj que yo me estuve comprando Yo estuve viendo un video de una chica He visto muchísimos para ir preparándome, para escuchar varias opiniones Y ella estaba contando que muchas de las personas Cuando ella llegó al entrenamiento básico En las noches se le activaba la alarma de su reloj Y no sabían cómo apagarlo porque simplemente lo compraron Y eso era lo que ella iba a hacer Lo eché en el bulto y me lo iba a llevar Porque yo tengo mi Apple Watch Y yo estaba siempre con él Pero ella recomendaba que exploraras tu reloj Que lo conocieras, que supieras cómo poner la alarma Cómo apagarla, cómo poner la obra militar Y yo dije, eso tiene todo el sentido del mundo Porque si me llevo el reloj simplemente en el bulto Y no sé ni siquiera cómo poner la alarma Voy a estar tratando de buscar eso allá Así que por eso estoy usándolo estos días Antes de irme para acostumbrarme Este es un reloj Casio Yo lo estuve comprando por Amazon Pero entiendo que Walmart también los tienen Solo que los que yo había visto en Walmart Eran como muy robustos, muy grandes Y yo lo quería así, chiquitito Porque miren mi muñeca O sea, chiquitito, flaquito, como compacto Y este es perfecto Tiene alarma, es water resistant Tiene la hora militar Que eso, otra cosa que también estoy tratando Es de aprenderme Porque yo sí me sé las horas militares Pero como contando Y quiero como que Si me dicen la hora Pues ya no tener que contar Y saberla pues rápido Así que por eso es la razón De que lo tengo puesto desde ya Ahora sí, les voy a mostrar Antes de abrir el bulto como tal Estos son los zapatos que yo me voy a estar llevando Son de esta marca Y tengo que decirles que estos zapatos Ya yo los había comprado Pero inicialmente yo los compré en un color Era como verde menta con naranja Y son excelentes para correr Estos son, si les interesa En el estilo Clifton 8 Y para correr son súper buenos Para hacer ejercicio Se los recomiendo Es un tenis súper cómodo Pero yo lo había comprado en tono verde Y cuando me puse a ver los videos Pues de personas que ya estaban allá Miraba los tenis Y todos eran negros la mayoría Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que me griten O sea, por gusto Por tener unos zapatos verdes Así que dije Voy a gastar el dinero Y voy a pedirlos de nuevo Pero esta vez en tono negro Porque se va a ver bastante raro Y los zapatos verde menta y naranja Así que por eso Estuve pidiéndolos en color negro Creo que también me los voy a llevar Los verdes en el bulto Para tener estos dos zapatos Pero no me voy a llevar más ninguno Esos son los únicos dos pares Que me voy a llevar Y es porque son súper cómodos Ahora sí Vamos a comenzar con el bulto Estoy un poquito incómoda Aquí en la guagua Pero es que afuera Hace sol Está precioso el día Pero está súper frío Miren Este es el bulto Está bastante grande Yo lo compré En la tienda Nike En Puerto Rico Porque acá donde yo vivo No tengo cerca Y cuando fui Hace como dos días A donde mi reclutador Porque tuvimos una cita Para los que no saben Una vez ya tú estás en espera De tu trabajo Tú entras a un programa Que se llama el Depth Program Y es donde estás esperando Por tu trabajo Pero tienes que Ver a tu reclutador O sea Tienes cita con el reclutador Por lo menos en mi caso Una vez al mes Así que yo tuve esa cita Hace dos días Y en esa ocasión Fue para ir a hacer ejercicio Otras veces pueden ir A hablar De cómo les fue A otros soldados En la experiencia Del Basic Training También pueden hablar De los documentos Que tienes que ir estudiando Pueden hablar De hacer ejercicio Entre otras cosas Y pues en esa vez Estuvimos haciendo ejercicio Y yo les conté Que ya estaba lista Con mi bulto Y eso Y me dijo ¿De qué colore? Y yo tengo entendido Que es negro Con gris Y me dice Es que tiene que ser negro Porque Vas a utilizar Ese bulto Junto con tu uniforme El OCP Que es el uniforme verde Y también con el uniforme De gala Y por eso Tiene que ser negro Para que se vea Como decente Cuando yo llego a mi casa Y yo me di cuenta Que el bulto es gris Con detalles negros Intenté pedir Otros bultos Por Amazon Lo medí Y de acuerdo a esas medidas Lo pedí Pero Me llegó Una cosita así Súper estrecha Súper pequeña Y tuve que devolverlos Entonces Ahora Me metí en la página Y tuve que comprar El mismo bulto Pero en negro Así que Les voy a mostrar este Porque es exactamente El mismo Me encanta el tamaño Está bastante grande Pero aquí Es perfecto Así que Por eso pedí este mismo Pero Estoy esperando Que me llegue En negro Así que Ya lo saben ustedes Para que no gasten Su dinero Pero miren Así se ve Tiene Un bolsillo acá Al otro lado Tiene malla Y en la parte de abajo Tiene este Zipper Aquí Y el compartimiento Más grande Que es el principal Ok Voy a ir sacando Sin ningún tipo de orden Para ir mostrándole Lo primero que saqué Es esto de acá Esta libreta También Le cogí la idea A una chica Que vi en un video Pero Anteriormente Yo En esta libreta Había anotado Los nombres El parentesco Y el número de teléfono Y dirección De mi familia Mis Personas más cercanas Como mi mamá Mi papá Mi esposo Mi hermano Etcétera Porque En la aplicación De El delay En su program Ellos te Dicen todo lo que tienes Que empacar Te dan las listas Te dan todo eso Si quieren Después que yo regrese Porque ya literalmente No me queda tiempo Yo puedo hacerle Un video hablando De esa aplicación Porque es súper buena Te va contando los días Te dice el clima Que hay En Texas Ahora mismo Te dice Lo que tienes que empacar Los documentos Todo Puedes estudiar Tienen flashcards Pueden estudiar Los rangos Pueden estudiar Los core values Pueden estudiar La canción Del Air Force El Airman's Creed Tiene todo Está súper buena Así que si no lo saben Pues La pueden descargar Y si quieren Un video más adelante Hablando sobre esta aplicación Se los puedo hacer Una vez ya Haya vuelto De mi Entrenamiento Y de mi test Pues eso es lo que yo tengo En esta libreta Porque te lo recomiendo En la aplicación Pero Yo pensaba Llevarme la libretita Así Como que si quería Escribir algo Pero Una vez vi el video De la muchacha Justamente hoy Nos van a hacer Una despedida Unas amistades Que tenemos Obviamente Amistades buenas Que hicimos acá En Valdosta, Georgia Vamos a compartir Y nos van a despedir Y todo eso Y pensé Llevarme Estas libretitas Para que Todos ellos Me escribieran Un consejo Un mensajito De apoyo Cualquier cosa En estas libretitas Y yo no lo voy a leer Hasta que Me vaya O sea Cuando ya está allá Entonces que lo voy a leer Y por qué hice esto Porque Los primeros días Pues obviamente En lo que tú das Tu dirección Y todo eso No vas a recibir cartas Y son los días más fuertes Así que Vi eso que hizo esa chica Me pareció súper cool Y pues voy a Decirles que cada uno Me escriba un mensajito acá Para cuando yo esté allá Y necesite pues un poco de apoyo Pueda leerlo Luego de eso Tengo por acá Esto me lo llevé yo Porque quise Esto no lo tienes que llevar Pero Me estuve comprando Estas plantillas Y estas son Para las botas militares Porque son Para estabilidad Esto no es para correr Los tenis ya son súper cómodos Esto es para Específicamente Las botas militares De este lado Tengo Los sobres Ya adelanté Y estuve comprando Fui a una Como un office supplies Y mandé a imprimir Unos stickers Con el nombre Y la dirección De mi familia Para yo evitarme Para acortar el tiempo Y no tener que escribirlo Simplemente se lo pego Y pues cuando yo sepa Mi dirección Pues lo escribo En la parte de arriba Obviamente con mi nombre Y lo demás También estuve comprando Los sellos Para pues ya tenerlo A la mano Así que Esos otros tips Que les puedo dar Se lleven Lo más adelantado Posible Que ustedes puedan Para que pues El tiempo que les sobre Puedan estudiar O escribir cartas Ok En este primer Voltito De acá Lo que tengo Son las cosas De el cabello Tengo por acá Este cepillito Este es De desenredar Cuando te sales de bañar Y tienes el cabello mojado También tengo este Es para Como aplacarte los pelitos Para cuando te estás haciendo La dona O el moño Sinceramente Tengo que practicar esto Lo compré No lo he usado Debería ponerme a practicar Pero sí Es que en realidad No lo quiero llenar Como de gel De pelo Pero sí tengo que hacerlo Tengo por acá Este gel Que ya lo tenía en casa Yo personalmente odio el gel Esto seca el pelo Pero no hay de otra Y también estoy comprando Este que es de la marca 13M Todo tiene que ser Travel size Porque ellos allá Te van a proveer Todo Simplemente que para Los primeros días Pues te piden que lleve Tus productos Travel size Y también tengo por acá Este living conditioner Por si me puedo hacer La colita Porque ahora Hay nuevas regulaciones Para los peinados Para el cabello De las chicas Así que si en algún momento No me quiero hacer la dona Pero me quiero hacer El rabito Y dejarme el pelo Suelto atrás Pues me puedo poner esto Para que no tenga Alto el pelo así Feo Atrás Lo próximo que tengo por acá Es esta donita Esta la estuve comprando Por internet Y es para exactamente eso Cuando me vaya a hacer la dona Que se haga un poquito Más fácil Porque esto le da la forma A tu pelo Y tú simplemente Lo cubres con tu cabello Y listo Por acá tengo ligas Estas también Las estuve pidiendo Por internet Son ligas Negras Del color de tu cabello Porque si las pedía marrón Se veía como un marrón Como rojizo No sé Como algo así Y se nota más que negro Pienso yo Así que Para mí Las compré en negras Y en esta Jabonera Tengo mis hebillas Tengo grandecitas Y también tengo Pequeñas Las metí aquí Para que no se pierdan En este otro Voltito Tengo el Maquillaje Solamente te puedes llevar Maquillaje Para el día De las fotos Y para el día De la grabación Tiene que ser Un maquillaje Conservativo No te puedes poner Allá Que la sombra Que el labial rojo Y me estuve llevando Estas toallitas Desmaquillantes Por los dos días Que utilicé Maquillaje Me traté de llevar Todo en tamaño Miniatura Menos las cosas Que no tenía Como por ejemplo Este corrector Acá me llevé Esta brochita Para el rubor Me llevé Este blush De pixi Este polvito Mini Esta esponjita Por si me hace falta Porque solo tengo Esta brocha Me traje Este highlight Por si me puedo Ponernos un poquito En los ojos Me traje Una máscara Mini Esta labial Que es un color Super natural Por lo que les digo Tiene que ser Un maquillaje Conservativo Este lápiz Para las cejas Eso es todo En este otro Vultito de acá Tengo mis productos Femeninos Tengo las toallas Sanitarias Los tampones Estoy un poco Confundida con eso Porque he visto Chicas que me han dicho Que puedes manchar Hay otras que te dicen No, aquí te dan algo Para eso Tú no vas a ver Tu periodo Y otras que me dicen Y todo mi fly Literalmente Ninguna cayó Y eso no es normal Así que No sé si te dan algo O no Pero Parece que estás Bajo tanto estrés Que Ni siquiera Ves tu periodo O si lo ves Lo ves No sé Al final ya Cuando estás más relax Y te vas a graduar Pero Por si acaso Aquí lo tengo Y si llegara a necesitar más Pues entonces Compraría allá Tengo para acá Esta esponja Esta es la esponja Que me voy a llevar Para bañarme Porque no es como Las redonditas Creo que son lufas Que se tardan mucho En secar Esta tú la exprime La metes en la ziploc Y la metes en tu cabeta También me voy a estar llevando Estos shops Nada Por si los necesito Por si en la semana De beach Los necesito Pues los tengo aquí Y este sería El bulto De mis cositas De baño Quería tener todo Junto Lo del cabello Lo del baño Y todo Pero no me cabe A la final Creo que voy a tener Que sacar todo esto De acá Porque tengo entendido Que vas a acomodar Todo en tus gavetas Y no puedes tener Estos bultos Pero Así más o menos Es que se ve Esto lo estuve comprando En Walmart Me pareció Súper bien de tamaño Tengo por acá Esto Me lo dio a mi dentista Es hilo dental Bloqueador solar Para la cara Porque mi cara Es bien sensitiva Me Puede dar acné Con protectores solares Que dicen que No son grasosos Pero cuando me lo pongo Me siento como Un Sartén Para feir un huevo Así que Me estuve comprando ese Compré este paquete De Carmex Porque Siempre necesito Tener mis labios hidratados Porque se me parte Se me rompe Se me abren Y esta tiene SPF de 15 O sea Protección solar Y tienen varios sabores En realidad Nunca los he probado Yo siempre compro El que no tiene sabor Dos navajas No sé si tenga tiempo Pero si tengo tiempo En el fin de semana Las utilizo Q-tips Y corta uñas Tijeras Pinzas Lima Y estaba viendo Una chica Que dijo Que en el aeropuerto Le quitaron No sé si fue La tijera Y las pinzas O en MEPS Pero eso depende Del sitio Así que no sé Si me las van a quitar O no Pero las tengo ahí Por si acaso El body wash Compré este De Olay Mi jabón de la cara Y mi crema De la cara No es la que uso No sé si me da tiempo Pero Definitivamente Yo voy a extrañar Mi skin care Porque yo hago Varios pasos Pero Eso va a ser Lavarme la cara Crema así Ni crema de ojo Nada Por toda la cara Y listo Y nos fuimos También No encontré Por ninguna parte Champú y acondicionador Dos en uno Así que Como vi A una chica Que también Estaba buscando Y dijo Lo mismo que yo había pensado Yo me voy a echar En una mano champú En la otra mano acondicionador Lo mezclo Y nos fuimos Porque No voy a tener tiempo Para hacerlo Paso a paso También por acá Tengo este Mini desodorante Dove Esta crema Que al principio Había comprado Una crema De bebé Pero después dije Como no voy a llevar Perfuma ni nada Pues me voy a llevar Esta crema Para por lo menos Tener un olorcito rico Porque yo soy de las personas Que me van y me gusta Oler rico Y no voy a oler Absolutamente nada Así que cogí esta Que va a tener la guagua Para que huela A algo por lo menos En este bolsillo De todo el lado Tengo mi pasta Y cepillo dental Y ahora sí Voy a comenzar a mostrarles Lo que me voy a estar Llevando de ropa Comenzando por aquí Con estos Spandex Shorts Esto es para ponértelos Debajo de tu ropa De PT Porque son como Un poquito anchitos Y cuando levantas Las piernas Pues te van a ver Todo Así que este es para eso Los compré por internet No tienen ningún tipo De scrunchie Ni nada Simplemente son negros Sólidos Tengo por acá Una pijama Esta es de t-shirt Negra Básica Y de pantalón corto Porque mi esposo Me dijo Yo iba a pedir Una de pantalón largo Y me dijo Que no Que mejor corto Porque si me da calor Pues simplemente Me desarropo Si me da frío Me arropo Que mejor corto Que largo Por este lado Tengo estas dos t-shirts Son t-shirts Las compré en Sam Negra Gris Básica No tiene diseño No tiene nada Son cuellos redondos Y esto es para los primeros días Cuando no tengan el uniforme Si tengo que utilizar Mi ropa de civil Pues quiero utilizar esto Nada que llame la atención Nada que Yo quiero hacer un cero A la izquierda Para que no me griten Tantísimo Y también te dice En la aplicación Que te lleves Un pantalón largo Y un pantalón corto Así que de largo Tengo este gris Es como un jogger Y para pantalón corto Tengo este de acá Es un mouncito corto Esa es toda la ropa Que me voy a estar llevando Adicional de la que Me voy a llevar puesta Que es una solo Porque Obviamente El día que te vas Pues tienes que juramentar Así que tiene que tener El cuellito Y un mouncito roto Para los polvras Estuve comprando En Puerto Rico Cuando fui en Nike Estos de acá Estos son Medium support Se ajustan Súper bien Y Tienen que ser Negros Blancos No estoy segura Si es azul marino O solo negro O blanco Y de esto Me estuve comprando Como tres Estos los voy a estar Utilizando Para hacer ejercicio También este Y este blanco Y este negro Estos dos Son de otra marca Estas son de la marca Aery Son un poquito menos support Pero son cómodos también De Shane Estuve comprando Este Que estos son Polvras regulares Cómodos No son support Ni nada De este Pedí como siete Se ve así La espalda Y es que Lo que voy a estar haciendo Que cuando Me bañe por la noche Me voy a poner Mis Sport bra De hacer ejercicio Así cuando me levante En la mañana Hago ejercicio Con el Sport bra Que tiene bastante support Y cuando regresemos A bañarnos Entonces me pongo Mis sport bra Cómodo Que sería este Entonces en el último Bolsillito Que tiene el bulto En la parte de adentro Tengo estos Que estos son curitas Es la curita Que es bastante Grande Como pueden ver Y esto Es para las botas Porque Como estás Aprendiendo a marchar Por primera vez Vas a tener las botas Todo el día Te pueden causar Heridas en la parte De atrás del pie Así que Por eso Es que me voy a estar Llevando estas curitas Y también Me voy a estar llevando Este folder Que ahora mismo Lo que tengo son Los papeles Con los stickers Que les comenté Para los sobres Pero en este folder Es que me voy a estar Llevando los documentos Personales Te piden tu certificado De nacimiento Certificado de matrimonio Seguro social Muchísimos papeles Tu contrato Todo eso Así que Eso lo voy a estar Metiendo aquí Antes de irme Todavía me falta Vi una chica Que dijo Que se llevó Un espejito Pequeñito Que tenía imán Y eso Ella lo estuvo Poniendo en su Locker Y me pareció Súper inteligente Porque ella contaba Que mientras la chica Si el baño estaba lleno Cuando las chicas Se estaban peinando Pues ella simplemente Abría su locker Y se podía ver Y simplemente Lo tenía pegado Era un espejo Pequeñito Quiero ver si lo consigo Me gustaría Llevármelo Creo que eso es todo Obviamente Tienes que llevar Cash Tu tarjeta Obviamente Tu wallet Eso me falta meterlo Pero obviamente Lo voy a estar metiendo Al final Porque son cosas Porque son cosas Que estoy utilizando Eso es todo Espero que este video Les haya servido De ayuda Regalame ese dedito Arriba Comenta en la parte De abajo Y comparte Porque sé que este video Les voy a ayudar A varias personas Así que por favor Me ayudarían muchísimo Si llegan a compartirlo Y nada mis amores Eso es todo Nos vemos cuando regrese Cuando esté de vuelta Con mucho contenido Por ahora Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau